Hoy se están conociendo las medidas de coerción. Todo esto se habrá discutido propiamente en los tribunales, que es el foro para ello. Y por supuesto, señores, siempre habrán comentarios, siempre habrán argumentos. Los abogados dirán que faltan, que sobran, para eso le pagan, como siempre hemos indicado. Escuchen bien ese proceso, observenlo, llámenlo a ciudadanía. Pero lo más importante es que estamos, señores, sometiendo y llevando la justicia a todo aquel que hemos encontrado por el momento indicios serios y graves de que ha cometido un delito o una infracción penal. Gracias.